El ángel de Dios va a pelear por mí El ángel de Dios va a pelear por mí El ángel de Dios va a pelear por mí Yo lo miro desde aquí, yo lo miro desde allí Mira me pasaba caminando, yo la vida sin sentido Pensaba estaba acabando Pero conocí yo a Jesucristo que le digo Date quieto, que no estoy contigo El ángel de Dios va a pelear por mí El ángel de Dios va a pelear por mí El ángel de Dios va a pelear por mí Yo lo miro desde aquí, yo lo miro desde allí El ángel de Dios va a pelear por mí El ángel de Dios va a pelear por mí El ángel de Dios pelea por mí Yo lo miro desde aquí, yo lo miro desde allí Dios es mi pastor, nada me faltará En lugares delicados me hará descansar Con tu agua de reposo me pastoreará Él confortará mi alma, Él a mí me guiará El ángel de Dios va a pelear por mí El ángel de Dios va a pelear por mí El ángel de mi Dios pelea por mí Yo lo miro desde aquí, yo lo miro desde allí El ángel de Dios va a pelear por mí El ángel de mi Dios pelea por mí El ángel de Dios va a pelear por mí Yo lo miro desde allí, yo lo miro desde allí El ángel de Jehová pelea por mí El ángel de mi Dios pelea por mí El ángel de Jehová pelea por mí Yo lo miro desde aquí, yo lo miro desde allí El ángel de Jehová pelea por mí El ángel de mi Dios pelea por mí El ángel de Jehová pelea por mí Yo lo miro desde aquí, yo lo miro desde allí Oh, 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 oh Le, 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 la